¡Salen los participantes de este clásico! Trabajadores hípicos Zulianos Se está quedando Classic Par un poco lejos En el último puesto Allá vienen a recorrer los primeros metros Draco a tomar el primer lugar En el segundo se acomoda el caballo Happy Lion En el tercero anda el caballo Mr. Dubai En el cuarto Fernando Alonso En el quinto Locomotor En el sexto anda el caballo Dreamer A unos cinco cuerpos de la punta Luego viene quedando por la parte central Mr. Cano Luego anda el caballo Grand Angelus Con los ejemplares Webmaster Que trata de acercarse por la parte interna En el clásico Trabajadores hípicos Zulianos Se está dominando Draco la carrera Sin embargo Happy Lion no da tregua Con Mr. Dubai a la expectativa En el tercero Fernando Alonso Corre en el cuarto Cuando comienzan el giro del último codo Para enderezar en la recta final de Track TV La emoción de ganar Happy Lion pasó a dominar la carrera Mr. Dubai se viene colando por dentro El caballo Locomotor También descuenta ventaja por fuera Emocionante el clásico Trabajadores Zulianos Está dominando la carrera El caballo Happy Lion A la carga Locomotor Por la parte central Y también Fernando Alonso Tomó tremendo pase por el centro Fernando Alonso Pasó a dominar Se resiste el caballo Happy Lion por dentro Happy Lion Fernando Alonso Fernando Alonso está dominando Adelante Fernando Alonso Vuela Mr. Cano Mr. Cano Con ganó Mr. Cano Segundo Segundo Fernando Alonso Con Gran Ángelos Y Dreamer Luego Happy Lion Con Classic Par Draco Que carrera Acaba de ganar Mr. Cano Las jugadas exóticas Son las que más pagan Te presento cuatro formas de ganar En una sola carrera Ganador Ganas acertando el primer ejemplar En una carrera Exacta Ganas acertando los dos primeros ejemplares En una sola carrera Trifecta Ganas acertando los tres primeros lugares En una carrera Superfecta Ganas acertando los cuatro primeros ejemplares En una carrera Juega exóticas Y gana más Son las clavas Ganas acertando las garras Visión Ganas acertando los cuatro砂 Ganas acertando los tres primeros ejemplares Ganas acertando los tres primeros ejemplares Os dos solo C